Volvemos nosotros acá a la ciudad capital y a la actividad que se desarrolla desde la parroquia del Valle. Recordemos que ahí se entregan los títulos de tierra a esa población trabajadora de la ciudad. Vamos a escuchar cómo se desarrolla la misma. ...nuestras áreas urbanas populares. Sigamos así, poniendo en alto el compromiso revolucionario, la ética revolucionaria, que con eso vamos a construir el socialismo en miras a la construcción de las comunas. Chávez vive, la lucha sigue, camarada. Palabras del Ministro del Poder Popular para la Información y Comunicación, Ernesto Villegas. ¡Huy, Ernesto! Bueno, muy buenas tardes. Me siento en mi casa porque esta es la parroquia del Valle y yo nací aquí en esta parroquia cuando comprendía también la parroquia Coche. Así que me siento vallero, un saludo a toda la comunidad del Valle y a todas las parroquias de Caracas. Este es un acto muy importante, muy hermoso. El gobierno bolivariano continúa llevando a la práctica el legado del comandante Chávez. Por eso cuando decimos Chávez vive y la lucha sigue, no es un decir, es que Chávez vive en este acto. Esto es hechura de Chávez. Si alguien creyó en algún momento por la tristeza, por el luto que Chávez se había ido, debemos decirle Chávez está de vuelta porque Chávez está aquí en este acto y en cada una de las ejecutorias del gobierno bolivariano. Bueno, quiero decirles que estos títulos de propiedad que ustedes reciben no son los títulos de propiedad que defiende la derecha corrupta venezolana, que son partidarios del derecho a la propiedad, entre comillas, porque pregonan, en realidad es el derecho a la especulación. A ellos les encanta un título de propiedad, pero para especular, para encarecer las viviendas que habitamos, las viviendas que necesitan nuestros hijos, nuestros hermanos para fundar una familia, para hacerlas inaccesibles. Por eso andan eufóricos con el tema inmobiliario. Cada vez que se encarece una casa, ellos son felices, porque obtienen ganancias de ese mercado inmobiliario incontrolado. Pero estos títulos que ustedes reciben hoy son títulos de propiedad para la vida, para las familias, porque estoy seguro de que ninguno de los que está aquí recibiendo sus títulos está pensando en especular con ese título. Lo que ustedes aspiran, ¿cierto o falso? Lo que quieren es poder ahora tener acceso a un crédito en un banco, en un banco del Estado, del gobierno bolivariano, para remodelar o ampliar la vivienda, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer ustedes. Para eso es ese título. Por supuesto, el que tenga la necesidad de vender el terreno lo puede hacer, pero la mentalidad del pueblo no es especulativa. La mentalidad de los gorgojos, ¿ustedes conocen el gorgojo? Lo han visto, ¿no? El gorgojo es un animal, pobrecito, no tiene la culpa, que se reproduce cuando usted compra de más, atendiendo los llamados de los especuladores, que dicen, compra porque se va a acabar. Y entonces hay gente que es susceptible de comprar una paca, necesita dos, tres kilitos de harina precocida y sale, gasta unos churupitos de más comprando la paca. Y resulta que el gorgojo es el que termina beneficiándose porque le sale gorgojo a la paca, usted no puede hacer la arepita y se benefició el gorgojo. Bueno, el gorgojo verdadero es el que está detrás de las campañas que ponen nervioso a nuestro pueblo, que procuran que uno compre de más, que usted vaya a hacer mercado, y en lugar de hacer un uso racional de su remuneración, pues entonces caiga presa del pánico. Esos gorgojos de la política, que también los hay en la política, no volverán, no volverán los gorgojos. Muchas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el gobierno bolivariano! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría! ¡Que viva nuestro alcalde, Jorge Rodríguez! ¡Que viva Caracas! Bien, eran palabras entonces del ministro depolar de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en esta entrega del suelo de tierra, a los habitantes de los diferentes municipios. Palabras de los ciudadanos de Torín Farías, jefa de gobierno del Distrito Capital. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se sienten las dueñas y los dueños de su terreno? Eso solamente ocurre en Revolución Bolivariana. Antes, los barrios, las casitas hechas por el pueblo, con la fuerza y la inteligencia del pueblo, en los mapas salía como zona verde. ¿Qué significaba eso? Que no existían. Que no existían para la banca. Que no existían para las mejoras. Que no existían, por supuesto, para la propiedad. No existían. Solamente Chávez vino a quitarle ese velo verde que le habían puesto a los mapas de la República. Sí, como no, nosotros defendemos la zona verde. Pero ya hay zona de pueblo. La zona donde el pueblo mismo, gracias al capitalismo, tuvo que meterse a construir su casa solo, solito. Y allí, allí, en esos terrenos, que como dijo Juana, como dijo la camarada de Caricuao, a ver, Juana no, Carmen, dijo, 50 años, 50 años en su casa, donde le ha ido quincena a quincena acomodando, mejorando. Y a la hora que ustedes querían hacer una transacción cualquiera, solo le reconocían lo que llaman bienhechuría. Bienhechuría y muy buen nombre, porque eso estaba bien hecho. Bien hecho por el pueblo. Y ahora esa bienhechuría tiene título. Tiene título de propiedad. Fíjense, la derecha se la pasa diciendo que nosotros somos una amenaza para la propiedad privada. Y resulta que Chávez vino y Nicolás Maduro lo sigue haciendo como debe ser, porque es el hijo de Chávez y agarró su legado. Chávez y Maduro están entregando propiedad privada en las viviendas de la Gran Misión y en los títulos que estamos haciendo. Fíjense, gracias a la alcaldía de Caracas, nuestro alcalde Jorge, que desde el día 1 está pendiente con los comités de tierra urbana. ¡Levanten la mano aquí los comités de tierra urbana! Con los comités de tierra urbana, viendo dónde es que vive la gente, quitándole el velo verde a los mapas. Y viendo dónde vive la gente. Y si ese terreno es estable, el alcalde le está entregando un título. Y ha entregado miles de títulos. Hoy, hoy nada más se está beneficiando a 3.120 familias. Y la alcaldía de Caracas trabajando junto al INAVI, el Instituto Nacional de la Vivienda. Porque hoy se entregan terrenos municipales, que llamaban ejido, y también se entregan terrenos del INAVI. Entonces son más de 3.000 familias que hoy se levantan y dicen, soy la dueña, soy el dueño. Somos la familia dueños de este terreno y de esta vivienda. Y tenemos consagrados todos los derechos que Chávez logró meter en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos nosotros y nosotras, sus servidores, el gobierno de Caracas, nosotros y nosotras para garantizar esos derechos. Y ustedes, a través de la organización del poder popular, cada vez más fuerte, cada vez más claro para exigir sus derechos. Y nosotros, su gobierno de Caracas, su gobierno bolivariano, a la orden de ustedes, para hacerlos consagrar todos los derechos de la revolución bolivariana. Así que gritaremos siempre, con la convicción de los días como hoy, Chávez vive, Chávez vive, vive. Chávez vive, vivirá por siempre mientras nosotras y nosotros estemos en revolución. Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive. El comandante eterno, Hugo Chávez. Es motivo de felicidad, para mí en lo particular, pero estoy seguro que para todas y todos nosotros, estar aquí, en esta plaza, la Plaza Bolívar del Valle, que fue una orden de nuestro comandante Chávez que se construyera. Y que antes estaba sumida en el abandono, estaba sumida en la inseguridad, en la suciedad, en la basura. Y exactamente este próximo jueves 25 de julio, se cumple el primer año de nuestra Plaza Bolívar del Valle. Que además, además, se acaba de ganar el primer premio de la Bienal de Arquitectura Nacional y Sudamericana que se acaba de realizar en Maracaibo, como la plaza más bonita de las que se presentaron en esa Bienal en la ciudad de Maracaibo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué comienzo con esto? Porque cuando la plaza Bolívar, o el espacio que está ocupado por la plaza Bolívar, estaba lleno de escombro, de basura, de inseguridad, usted veía en los medios de comunicación de la oligarquía permanentemente, lo que era la plaza Bolívar del Valle destruida, tal espacio inseguro, en tal espacio los trabajadores de la economía informal, la basura, etc. Bastó y sobró que se inaugurara esta plaza para que dejara de existir para todos los medios de comunicación de la oligarquía. Usted no ha vuelto a ver a la plaza Bolívar del Valle, ni en el Nacional, ni en el Universal, ni en Últimas Mentiras, ni en ninguno de los medios de comunicación en manos de la oligarquía. No lo ha vuelto a ver. Y muy bueno, porque nosotros no necesitamos que nuestras plazas, nuestros parques, nuestros edificios, nuestros bulevares aparezcan en esos papeles sucios, sino que aparezcan en la realidad, en la realidad que compartimos todos los habitantes del Valle, todos los habitantes de las 22 parroquias de Caracas. Así, invisible como está la plaza Bolívar del Valle, como está la plaza Diego Ibarra, como está el parque El Calvario, como está el bulevar de Sabana Grande, como está el bulevar César Rengifo del Cementerio, como está el bulevar de Catia, el Teatro Catia, el Teatro Nacional, el Teatro Principal, el Teatro Municipal, etc. Para los medios de comunicación de la oligarquía, así estuvieron invisibles ustedes por más de 40 años. Estuvieron invisibles para la Cuarta República, invisibles para la oligarquía. No existían como seres humanos. No aparecían en los mapas, como bien dijo Jacqueline. No aparecían en los registros. Váyase para Antímano. Esas montañas de Antímano, usted ven y dice, Haciendala, un apellidote. O en el Recreo. O en Santa Rosalía. O en el Valle. O en La Vega. O en Chapellín. Incluso, terrenos que todavía, estos pelucones, estos señorones, estos oligarcas, reclaman como de su propiedad. Como de su propiedad, los terrenos donde creció Caracas. Donde vino el pueblo pobre. Y frente al abandono y el olvido, se construyó a sí mismo. Construyó su espacio. Construyó su vivienda. Vio crecer a sus hijos. Vio nacer a sus nietos y a sus nietas. Y recuerdo como si fuera hoy, ese mes de febrero del año 2003. Recuerdo haberlo visto por televisión a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. No era cualquier mes de febrero, ese febrero del 2003. Era el mes de febrero en que las aurías de la Cuarta República, los fascistas del partido de la burguesía amarilla, venían de dar un golpe de Estado en abril del 2002. Y en ese momento tenían amenazada a toda la República con el sabotaje petrolero. Y me pareció impresionante que con el sabotaje petrolero, que con nuestras costas bloqueadas, que con el intento permanente de golpe de Estado por parte de los fascistas, lloviera a Chávez en la Vega, haciendo la primera entrega de los títulos de tierra urbano habitantes de la ciudad de Caracas, que merecían ser propietarios de la tierra en la que vivían. Y yo me dije ahí qué gran hombre es este hombre. No duerme ni un minuto tratando de recuperar la industria petrolera que estaba asediada por las aurías de hienas que querían volverse a hacer con el poder. Tratando de mantener a flote la economía amenazada. Y aún así se fue a la Vega a decir, a decirle a ustedes o a quienes como ustedes recibieron su título de tierra ese mes de febrero del 2003. Pero sobre todo decirnos a todas las venezolanas y a todos los venezolanos cómo es posible que aquí haya gente viviendo por más de 50 años como acaba de decir Carmen, como dijo Juana. Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido pensar que estos seres humanos hombres, mujeres, abuelos, abuelas, niñas, niños que viven, que sufren, que se alegran, que piensan en el futuro, que alimentan y educan a sus hijos, no tengan derecho a su tierra, no tengan derecho a su propiedad, no tengan derecho ni siquiera a ese pedacito de tierra. Y ese día de febrero del año 2003 me acordé de un poema de un poeta turco revolucionario torturado y asesinado por las dictaduras militares de Turquía Nassim Himet y él dice en un bello poema que poco necesita un hombre para ser feliz, un pedazo de suelo y un pedazo de cielo. Hasta eso tenía negado nuestro pueblo su pedazo de suelo, su pedazo de cielo, su espacio para la vida, su espacio para compartir. Hasta eso lo tenía negado y tenía que venir ese gigante, tenía que venir nuestro titán Chávez para decir no es justo porque si a algo vino Chávez a esta tierra y si por algo nos protege Chávez desde este cielo es para decir que deben detenerse las injusticias sobre la tierra venezolana, que debían detenerse la opresión, el oprobio y el olvido al que ha asumido nuestro pueblo de Venezuela y cuando dicen que Chávez es enemigo y hablo de Chávez, miren, en presente perfecto, jamás se podrá hablar de Chávez en pasado, jamás podremos olvidar y jamás podemos dejar de decir que Chávez es nuestro ejemplo, nuestra guía, nuestra referencia para los tiempos por venir, de Chávez se habla siempre en presente perfecto, y fíjense que Chávez es enemigo, decían, de la propiedad privada, que la revolución bolivariana atenta contra la propiedad privada, claro, porque Chávez vino aquí a decir verdades, y una verdad es que tenemos que preguntarnos y respondernos si nosotros creemos que la tierra en la que viven seres humanos puede ser considerada mercancía, porque mucha tierra agraria y mucha tierra urbana era utilizado por personas que ni siquiera vivían en Caracas, que ni siquiera viven en Venezuela, ay, yo tengo un lote de tierra en la parroquia del recreo, te la vendo y la vendían en Miami, como si fuera mercancía, y mucha tierra urbana fue robada a los gobiernos, la callos, títeres de la Cuarta República, y se la apropiaron los particulares, se la apropiaron consorcios, se la apropiaron grandes apellidos, y que pasaba con esa tierra, en esa tierra estaban ustedes, en esa tierra, a esa tierra fueron arrojados por la necesidad, el oprobio y el olvido, no es justo entonces que ni la tierra de nuestros campos, pero tampoco la tierra urbana, hay gente que tiene aquí nueve, diez mil apartamentos y todos los meses va y cobra un alquiler, pero ni un Bolívar de eso que cobra para mejorar el apartamento, ni un Bolívar de eso que cobra para mejorar y arreglar el ascensor, no, todo es ganancia, la tierra como mercancía, y vino Chávez y dijo, la tierra no es mercancía, la tierra le pertenece al que la trabaja en el campo y a quien la vive en la ciudad, y la tierra en Caracas le pertenece al pueblo de Caracas. así, 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 Chávez no es enemigo de la propiedad privada, muy por el contrario, muy por el contrario, es Chávez el presidente de este país a todo lo largo de su historia que más propiedad ha distribuido entre el pueblo de Venezuela, más propiedad en forma de salud, en forma de educación, en forma de vivienda, en forma de títulos de tierra urbana, en forma de cartas agrarias, en forma de mi casa bien equipada, en forma de todos los programas de la revolución bolivariana, todos los programas que con denuedo, que con fuerza, que con ahínco, que con voluntad férrea, prosigue nuestro presidente Maduro, son formas de repartir la propiedad, pero que se reparta entre todas y entre todos, no entre unos pocos, no entre un grupito. No ha habido presidente en la historia de Venezuela que haya distribuido tanta propiedad como lo hace Hugo Chávez y su hijo, el presidente Maduro. Así que cuando hablan, usted ve, usted ve, usted ve, a esos que solo se mueven por el odio, usted acaba de ver, todos ustedes acaban de ver al mismo, al mismo fascista que el 14 de abril dio la orden para que sus hordas llenas de odio salieran a matar, a destruir, a quemar 11 familias venezolanas, se enlutaron por la orden que ese fascista dio. Y usted ve cómo acaba otra vez de insultar o intentar insultar eterno. Y uno de los insultos que utilizó fue, bueno, ¿qué es eso? Comandante Galáctico que aquí le digo, sí, nuestro comandante es galáctico, es universal, es celestial, es terrestre, es humano, es divino, está en el corazón de cada hombre de bien, está en el corazón de cada mujer de bien. Si es galáctico, Hugo Chávez, si es celestial, Hugo Chávez, si es universal, Hugo Chávez. Y ahí anda con sus mentiras el supuesto gobernador de Miranda que se le habrá perdido en Chile, en Perú, a donde se va a reunir con los sectores más fascistas de la política chilena a hablar mal de Venezuela, a conspirar contra Venezuela. ¿Y cuándo se irá a poner a trabajar ese vago? ¿Cuándo se irá a ponerse a responder por los pueblos del Estado de Miranda? Ese vago que es igual de vago que el vago mayor que lamentablemente tiene el título de alcalde mayor. Ustedes saben cuántas veces ha salido el vago mayor de Venezuela este año 2013. 16 veces ha viajado al exterior. ¿Cuántas veces ha venido para el valle? ¿Cuántas? Ninguna. A ese vago mayor no los vamos a echar con yuca el 8 de diciembre. Entonces ¡Ah, una peor! Entonces nosotros los revolucionarios los chavistas tenemos que estar ahora más pendientes de nuestro trabajo de nuestra acción de corregir los errores cuando los cometamos. Hasta ahora entre el año 2009 y el año 2013 hemos distribuido 9.658 títulos de tierra urbana. Es decir más de 100 hectáreas de la ciudad de Caracas se le han entregado en forma de propiedad al pueblo. Al pueblo pobre principalmente. Hoy 1.249 títulos de tierra urbana más de 10 hectáreas solamente hoy estamos distribuyendo entre el pueblo que es el dueño de su tierra. ¿Para qué? Para que esa tierra y esa casa después permita que tú puedas protocolizar registrar pedir un crédito a la banca pública para arreglar tu casita para mejorar el baño para mejorar las ventanas las puertas el techo para corregir las filtraciones también para que se agrupen varios títulos de tierra urbana se agrupan y hacen una propuesta para varias familias y van al Ministerio de Vivienda y le dicen mira aquí nos pusimos de acuerdo 50 lotes de tierra vamos a hacer un edificio allí y con el suficiente crédito que les puede otorgar la banca pública o también por un proyecto en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela es decir es una realidad no es un invento ni es una consigna pero yo les decía que desde que Chávez se volvió galáctico desde que Chávez se volvió universal nosotros debemos tener cada vez más cuidado de lo que hacemos 9000 y pico de títulos se han entregado pero estos 1249 son mucho más importantes porque cada uno de esos títulos de tierra es la prueba en la tierra de la existencia de Chávez de la vida permanente de Chávez de la vida eterna de Chávez por eso debemos tener cuidado y mantenernos siempre y despertarnos cada mañana pensando como lo hubiera hecho Chávez que hubiera dicho Chávez sobre esto que me hubiera llamado Chávez por el teléfono me hubiera reclamado que el polideportivo de Lomas de Ordeneta como va hace cuanto que no voy hoy me desperté pensando en eso y dije no voy para Lomas de Ordeneta a ver como va aquello como si es que Chávez nos hablara a todas y a todos cada mañana y en la noche igual que el amor el amor es así lo decía García Márquez hay que despertarse en la mañana a construir el amor sabiendo que cuando te acuestes en la noche te despertarás en la mañana siguiente volviendo a construir como de cero el amor así es Chávez hay que levantarse cada mañana pensando como lo haría Chávez para que en la noche cumplida la jornada podamos decirle a nuestro comandante galáctico a nuestro comandante eterno cumplimos comandante y los errores los corregiremos comandante y el futuro es nuestro comandante independencia y patria socialista viviremos y venceremos bien escuchamos entonces palabras del alcalde Jorge Rodríguez quien presidió entonces esta entrega de títulos a los diferentes habitantes de los municipios que no poseen titularidad en el lugar donde habitan serían entonces 17 parroquias que se entregaron el día de hoy 1.249 títulos para 3.120 familias es la información que nosotros ofrecemos a través del sistema bolivariano de comunicación e información y nosotros acá con la información al momento y a la hora